Yo te tiro la idea, vos pensalo. A ver, Raúl, repita que puse a grabar, así se queda en la grabación los barbijos de Yosef. Ahí está, bueno, entonces tenemos como primer premio los dos barbijos de Yosef Iskandarani, van en Composé, así salen con sus maridos a caminar y recorrer la ciudad, o para identificar a los chicos para no perderlos por el barbijo, y ya dijimos que Yosef está preparando una nueva tendencia veraniega con barbijos para pileta, que permiten el paso de la luz solar, entonces no te queda la marca. Esto no se muestra después, porque lo que estoy diciendo me parece que es irreproducible. Bueno, tenemos entonces los barbijos de Yosef, y después de los barbijos de Yosef tenemos la cena por 2.000 pesos. Ahí tenemos el pin, la clave del juego, es 5-5-9-5-7-4-3, quedé tentado. 5-5-9-5-7-4-3, estamos todos. Me falta gente, yo no participo y Yosef no juega, pero falta gente. Vamos, anótense, sin vergüenza. No pasa nada, nadie se entera de los resultados. Los premios no tienen nada a ver con los resultados, y el pin es 5-5-9-5-7-4-3. Damos un minuto más Yosef, y arrancamos. Y la música hay del cajute. Me dejé silencio, ahí está, me dejé silencio. Bueno, Yosef, ¿estamos? Vamos a arrancar, a la cuenta de 3. Bajamos un poquitito, sí, perfecto, volumen. 1, 2, 3, y empieza el 7, 3, 2, 1. Primer pregunta, ¿qué puede llevar en el bolso una partulia? Entonces se va a internar, ¿qué puede llevar? Rojo, lo que quiera, azul, solo ropa para el bebé, amarillo lo indispensable, verde, todo menos cosas, muxé. Rojo, lo que quiera, azul, ropa para el bebé, amarillo lo indispensable, verde, todo menos muxé. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo vamos con las respuestas. Bien, lo indispensable, a ver, vamos a entender. Cuando yo necesito hacer una melanja, algún trabajo prohibido por una persona que está en una situación que se considera desacanada de riesgo, como sea el caso de un parto, ahí yo puedo hacer cualquier tipo de melanja, cualquier tipo de trabajo. En el caso en el que la mujer va a tener familia, el hecho de llevar el bolso es un plus, es un accesorio para darle tranquilidad o para hacer trámites, si necesita órdenes, certificados. Entonces lo que se puede llevar es eso. Básicamente lo mínimo indispensable. Incluso, lo comento ya que estamos, hay post-quim que recomiendan tener un bolso especialmente preparado si hay que salir en Shabbat, o sea, el bolso para cualquier otro día de la semana donde llevas lo que quieras, hasta los caramelos para conviar a los que vienen a saludar. Está bien, no sé cómo será por el protocolo, pero no importa, hay otro tallón que se pueda, hasta los caramelos para conviar a los que vienen a saludar. Y otro bolso con todo lo mínimo indispensable. Como recomendación. Vamos, seguimos, Josefa, a ver cómo vamos. Y la tabla, ahí está, está el Moratal y en punta. Está bien, está familiar la tabla. Tres de un lado y dos del otro. Vamos, del uno al cinco, todo repartido en familia. Segunda pregunta, ¿por qué se puede moler pan? Si yo quiero pan y quiero desmigajar, puedo. Rojo porque está cocinado, azul no se puede. Amarillo porque no crece de la tierra, el pan no crece de la tierra, o verde porque ya está molido. Rojo porque está cocinado, azul no se puede. Amarillo porque no crece de la tierra, o verde porque ya está molido. A ver cómo vamos. Bien, porque ya está molido. Nosotros vemos que en Shabbat hay un Isur de Tojen que es moler, pero el Isur de moler se aplica a cosas que no fueron molidas previamente. Aún sobre las cosas que se aplica al Isur de moler, a la prohibición de moler, si ya fueron molidas previamente, no entran dentro de la prohibición. El grano de trigo ya fue molido, se hizo harina, y entonces cuando lo vuelva a moler el pan no hay problema. A ver, se movió la punta. Ahí está, se está moviendo esto. Vamos, muy bien, seguimos Yosef. Igual está en 20 o 30 puntos. Pregunta 3. ¿Se puede picar carne en Shabbat? ¿Se puede picar carne en Shabbat? Rojo, sí. Azul, no. Amarillo, solo para un chico. Verde, le tengo que pedir un gol. Rojo, sí. Azul, no. Amarillo, para un chico. Verde, le tengo que pedir un gol. Estamos, estamos, estamos. Bien, se puede. ¿Por qué? Tenía que ver, no quise pisarme y decirlo en la pregunta anterior. La prohibición de moler en Shabbat se aplica únicamente a cosas que crecen de la tierra. Entonces, como la carne no crece de la tierra, no se aplica la prohibición de moler en Shabbat. Vamos, seguimos Yosef. Se movió la punta de nuevo. Epa, hubo movimiento ahí. Seguimos, vamos. ¿Por qué se puede mezclar papa con mayonesa? Papa con mayonesa, la quiero mezclar. Rojo, porque las dos están cocinadas. Azul. Azul, porque es para comer enseguida. Amarillo, porque no busco formar una masa. O verde, porque no se forma una masa uniforme. Bien, la respuesta correcta es porque no se forma una masa uniforme. Cuando hablamos de masa, nos imaginamos, por ejemplo, como estaba también el alajá, un puré de papas de los deshidratados. O el ejemplo clásico sería harina y agua, donde la masa que se forma es una masa perfectamente homogénea, donde todos los ingredientes de la masa se amalgaman y se unen. Vamos, seguimos Yosef. A ver, a ver. Se mantuvo la punta, se movió el segundo puesto. Pregunta 5. ¿Por quién se puede profanar el Shabbat? Una persona que necesita. ¿Por qué? Rojo, peligro de vida. Azul, un enfermo que cayó en cama. Amarillo, un enfermo que no está en cama. O a ver de malestar general. ¿Qué velocidad? Muy bien. Únicamente por peligro de vida. Aclaro por las dudas. Estas son las cuatro definiciones dentro de lo que es Jolé. Es Jolé Yeyesh Vosakana, un enfermo que reviste Barbie Inan, peligro de vida. Que estaban los ejemplos, hay algunos que vamos a practicar ahora que pueden ser los más comunes. Esperemos que no. Después tenemos el enfermo que cae en cama, pero se siente mal. Después tenemos el enfermo que no cae en cama. O sea, quizás tiene unas pequeñas líneas de fiebre, pero no cae en cama por eso. Y después tenemos lo que se llama malestar. Me duele la cabeza, estoy con catarro, con una alergia. Que esa es la situación más leve y prácticamente no se puede hacer nada en esa situación. Vamos, seguimos Yosef. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, frená Yosef, espera. El tema de la mayonesa, ¿no? Hola, perdón primero, no se lo es. Sí, estoy. Cuando uno le pone mayonesa al huevo o a la papa con huevo, ¿hay que poner primero la mayonesa y después la papa y el huevo? ¿Hay que hacerlo con chinui o se puede poner normal? No, no, se puede hacer normal. ¿Al huevo solo también normal cuando uno mezcla huevo con mayonesa? Habría que ver, tiene que ver con el tamaño de los trozos, más que nada, esta cuestión de la homogeneidad. Si van a ser trozos muy pequeños, si está muy bien picado, está bien porque el huevo se puede picar porque no crece de la tierra, si está muy bien picado y se va a formar una pasta muy homogénea, quizás sí habría que tomar precaución. Pero hay que ver cada caso en particular, no podría dar una regla general. Y si una mezcla, por ejemplo, palta con mayonesa, también lo mismo, depende si está bien pisada o no. Es lo mismo, claro, va a depender de eso, si va a quedar como una suerte de mayonesa con la palta, tipo dip, o no. Buenísimo, muchas gracias. No, por nada. Vamos, Yosef, seguimos. A ver, a ver, a ver. En caso de peligro de vida, una persona que hormiga está en peligro de vida. Rojo profana el Yehudi, azul profana el Goy, amarillo para Sefaradim el Yehudi, para Ashkenazim el Goy, verde para Sefaradim el Goy, para Ashkenazim el Yehudi. La dice complicada. Rojo profana el Yehudi, azul el Goy, amarillo Sefaradim el Yehudi, Ashkenazim el Goy, verde Sefaradim el Goy, Ashkenazim el Yehudi. Bien, perfecto. A ver, lo aclaramos por las dudas. La alajá es que cuando hay un joleye y ellos sacaná, un enfermo que va a arminante, está en una situación en la que reviste peligro de vida, la alajá trae, así dice Yohan Arug, y así hacemos los Sefaradim, que hay obligación de hacer Hilú Shabbat. Y es más aún, dice la alajá, perdón, por él dice dos veces, la alajá dice que hay que hacer el Hilú Shabbat al Yedeg Yedolei Israel. Por intermedio, la explicación literal sería de los grandes de Israel. Entonces ahí el Mishab Urá explica Israel adulto, Yehudi adulto, y no te pienses que no, mejor mando un chico. No, porque si esta situación es una situación que reviste peligro de vida, mandar a alguien que no entiende la gravedad de la situación, o el Goy que quizás no le interesa tanto, es un problema. Porque podés demorar la atención de esta persona. Entonces para Sefaradim, para Yohan Arug, así interpreta el Mishab Urá, que el Rab de la que irá, que va a ser el ejemplo, que todo el mundo va a ver, esto se puede hacer, lo tiene que ir a hacer. Así es para Sefaradim. Para Shkenazdí, lo mejor sería si hay un Goy, que sabemos que lo va a atender con la celeridad correspondiente, que lo haga un Goy. Seguimos. A ver, se movió la punta. Vamos Yosef. Si un N se quedó encerrado, se trabó la puerta y quedó encerrado. Rojo, ¿se le canta para que se calme? Azul, no se puede romper la puerta. Amarillo, ¿puede romper la puerta a un yudí? O verde, ¿rompe la puerta a un Goy? Voy y busco un Goy, si no, no puedo. Rojo, ¿se le canta para que se calme? Azul, ¿no se puede romper la puerta? Amarillo, ¿puede romper la puerta a un yudí? Verde, ¿rompe la puerta a un Goy? Bien, puede romper la puerta un yudí, ¿por qué? Porque el nene, sí, por eso, a todos nos pasó varias veces, yo le doy fe de que puede pasar. Entonces ahí la laja trae que el hecho de romper la puerta para sacarlo es un insur de hajamim, no es un insur de la Torah. ¿Está bien? Entonces, el nene, en la situación en la que está preocupado y asustado porque se quedó ahí encerrado, ¿está bien? Entonces, entras en una situación desacanada por la angustia. ¿Sí? No está en una sacanada directa, no está en un riesgo directo, pero se considera similar a sacanada. Entonces, acá que es romper, el yudí lo puede hacer. Vamos, seguimos, yo sé. No se mantuvo. Vamos, ahí hay recuperando puntos. Verdadero, falso. No se puede usar termómetro de mercurio. Tengo que tomar la temperatura. No puedo usar el de mercurio. Verdadero, azul, rojo, falso. Muy bien, falso. El usar el termómetro de mercurio no involucra, así se dice, ninguna prohibición de la Torah. En todo caso, como habíamos visto antes, hay una prohibición de los hajamim de medir. Pero en el caso en el que tengo un jolé, ye embosacana, una persona que tiene fiebre, se considera un enfermo que no reviste peligro. Pero como es un enfermo que no reviste peligro, la prohibición de hajamim se le puede hacer para atenderlo. Entonces acá puedo tomarle, a Jajamim no me prohibieron tomarle la temperatura con el termómetro de mercurio, porque es para ver si realmente necesita algún tipo de curación, tratamiento o atención especial. Seguimos, yo sé, vamos. A ver, a ver, a ver, se mantuvo todo. Vamos. Pongo música. ¿Hasta cuándo se considera la parturienta como un riesgo? ¿Cuánto tiempo después del parto? Rojo, una semana, siete días. Azul, tres días. Amarillo, treinta días. Verde, hasta que termine el parto. Rojo, siete días. Azul, tres días. Bien. A ver, vamos a aclarar la la J. Una mujer que tuvo familia, la la J define que dentro de los tres días posteriores al parto, días, nos referimos a periodos de 24 horas. No es que cuenta parte del día como un día entero. Entonces, por ejemplo, si tuvo a las nueve de la mañana, desde ahí 72 horas hasta el tercer día a las nueve de la mañana. Entonces, todo lo que necesite hacerse para atenderla, para que esté confortable, para que esté cómoda, se puede hacer. Del tercero al séptimo día, ¿está bien? Se considera como un joleje en Bozacana, ¿sí? Que no reviste peligro. A menos que sea algo puntual, que ella necesite mucho y lo pida, ahí se le podría hacer. Vamos, seguimos yo. A ver, no se movió. Vamos a ver cómo seguimos. Verdadero, falso. No se puede visitar un enfermo en Shabbat. No lo puedo visitar en Shabbat. Azul, verdadero. Rojo, falso. Azul, verdadero. Rojo, falso. No se puede visitar un enfermo en Shabbat. Bien, falso. Se puede visitar un enfermo en Shabbat. Lo único que trae la laja, la única salvedad, es que no hay que decirle literalmente refuajele más. ¿Está bien? Porque al decirle refuajele más, hay dos cuestiones. Una cuestión de hacerte fila directamente, y otra cuestión de también recordarle que no se siente bien, y angustiarle un poco. Entonces, por eso lo que trae la laja es Shabbat y militó, que fue que lo va a la voz. ¿Está bien? O sea que Shabbat va a traer la refuaje. Ese sería el saludo. Se mantiene la punta. Seguimos. Todas las posiciones igual. Las primeras cinco. Vamos, Yosef. A ver, a ver, a ver. Escribir con agua. Si escribo con agua. Rojo está permitido. Azul está prohibido por la Torah. Amarillo está prohibido por hajamim. Verde está permitido en caso de necesidad. Rojo está permitido. Azul está prohibido por la Torah. Amarillo está prohibido por hajamim. Verde está permitido en caso de necesidad. Bien. A ver, la laja trae que escribir se considera únicamente, cuando lo hago, con un material que mitkayem. Un material que perdura sobre un material que perdura. O sea, la tinta tiene que ser una tinta que perdure una vez que escribí, y el material sea un material que lo pueda soportar. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, con agua y hago una formita, o en el vidrio, en el espejo empañado, o con algún otro tipo de líquido, que eso en definitiva se termina secando y borrando, la prohibición es de hajamim. Vamos, Yosef. Seguimos. Estoy muy explicador. Me parece demasiado borrágico. Está el feriado. A ver, a ver, a ver. Hay más de una opción para elegir. ¿Qué se considera peligro de vida? ¿Qué se considera peligro de vida? Más de una. Rojo, temperatura alta, sin razón aparente. Azul, tragar una aguja. Amarillo, corte superficial. Verde, migraña. Un dolor de cabeza muy fuerte. Rojo, temperatura alta, sin razón aparente. Azul, tragar una aguja. Amarillo, corte superficial. Verde, migraña. A ver, a ver. Tenemos las respuestas. Bien. Temperatura alta, sin razón aparente. Y tragar una aguja. En el caso del corte, el corte superficial no se considera Jolet Yehish Vosakana. Si es un corte profundo, o por ejemplo, si es un corte que puede involucrar el corte de algún tipo de vena o arteria que pueda generar un sangrado muy grande, sí sería Jolet Yehish Vosakana. Pero normalmente una persona que levanta temperatura muy alta, sí, 40 grados, y no tiene ningún tipo de síntoma que lo justifique. O que traga algo que le puede generar algún daño en el sistema interior, se considera Jolet Yehish Vosakana. Vamos, seguimos, Yosef. Se movió la punta. Vamos. Están a full las primas. Más de una opción correcta ahí. Y doble puntaje. Ni me di cuenta que puso doble puntaje en esta, pero bueno. Se puede jugar Scrabble de mi época. Siguen las palabras cruzadas. Rojo, sí. Azul, no. Amarillo, solo menores. Verde, hay quienes se cuidan. Rojo, sí. Azul, no. Amarillo, solo menores. Verde, hay quienes se cuidan. Y la respuesta es, vamos, Yosef, que sí. Pero hay quienes se cuidan. La laja trae que yo ya tengo la letra escrita. Entonces, lo único que estoy haciendo es acomodar una al lado de la otra. Mientras yo no las una, pegándola en una hoja, por ejemplo. Si tuviese las letras sueltas y las pego una al lado de la otra. O unirlas, como traía ahí en el libro, creo, como ejemplo, con un hilo. Entonces, se puede hacer. De todas formas, sobre todo los Ashkenazim, pero igualmente entre los Sefradim, también hay quienes se cuidan y toman la precaución de no hacerlo para adultos. ¿Está bien? Pero en caso de chicos, se podría. Vamos, seguimos, Yosef. Se mantuvo. Y seguimos. No se puede cortar frutas con forma de flor. Quiero hacer origami con frutas. No puedo. Azul, verdadero, rojo, falso. Azul, verdadero, rojo, falso. Bien, es verdadero. Sí, si yo quiero cortar las frutas de una manera relativamente convencional, con alguna forma, de forma geométrica, algo por el estilo, sí. Pero si es algo muy artesanal, como escultura de frutas que se hacen, existe, entonces ahí no lo podría hacer en Shabbat. Vamos, seguimos. Se mantuvo la tabla. Seguimos, Yosef. Vamos. Verdadero o falso. Verdadero o falso. Está permitido dar forma al arroz con un molde. El timbalcito de arroz. Azul, verdadero, rojo, falso. Azul, verdadero, rojo, falso. Bien, verdadero. Sí, porque no se está haciendo ninguna melaja. Únicamente, dale la forma. ¿Quién está? Nicol ahí. Hola, Nicol. Vamos, seguimos. Seguimos, seguimos. Se mantuvo todo aparentemente igual. A ver, a ver, a ver, a ver. No me parece. A ver si está trabando esto. Ahí está. Para un enfermo en cama que necesita comer. Cayó en cama y necesita comer. Rojo, se puede cocinar. Puede cocinar un yudí. Azul, un goy. Amarillo. Él puede cocinar. Verde, no se puede cocinar. Me vino tarde la pregunta. Perdón. Ni conexión. Puede cocinar un goy. Muy bien, muy bien. La laja es que un jole. Llegué en Boussacana. Una persona que está enferma. Pero no reviste peligro. Pero sí está en cama. Un goy puede cocinar o hacer lo que él necesite. Por ejemplo, algo tan simple como una fiebre. No hablo de tiempo. Era COVID. Una fiebre. Una persona que tiene 38, 38 y medio. Y le pega fuerte y cae en cama. Está bien. Y necesita un té. Y no deja agua caliente. Tranquilamente le puedo pedir a Leijire que caliente el agua para prepararle el té. ¿Por qué? Porque es un isur de la Torah. Pero por intermedio de un goy. Para necesidad de un jole. Que no tiene sacana. Pero sí se siente mal. Si está en cama. Lo puedo hacer. Obviamente. Necesito mandarlo a comprar un remedio o lo que fuere. También lo puedo hacer. Seguimos. Vamos. Se movió la punta. Y se movió el cuarto puesto. Vamos. Seguimos Yosef. De la que me voy a poner a cantar si no vio. Ahí está. ¿Por qué preparar un café no es amasar? Preparar un café no es amasar. Le echo el agua arriba del café. Rojo porque lo hace con un cambio. Azul porque se disuelve. Amarillo porque no le interesa el amasado. O verde. No se puede. Rojo porque lo hace con un cambio. Muy bien. Porque se disuelve. En definitiva. Yo mezclo. Hecho el líquido sobre el sólido. Pero en definitiva no me va a quedar una pasta. Aunque en algún momento me quede una suerte de mezcla media sólida al principio. Yo cuando sigo tirando. Eso se termina diluyendo. Vamos. Seguimos. Disolviendo. Se mantuvo. Vamos. Seguimos. Yosef. Ahí está. Más de una opción. ¿A partir de cuándo se considera una mujer esparturienta? Rojo. Contracciones seguidas. Azul. Rotura de bolsa. Amarillo. Dolor. Verde. Náuseas. Rojo. Contracciones seguidas. Azul. Rotura de bolsa. Amarillo. Dolor. Verde. Náuseas. Muy bien. Perfecto. Saben ustedes más que yo de esto. Las náuseas era la cuarta opción que había que inventar. Pero bueno. Está bien. Entonces cuando las contracciones ya tienen una regularidad que indican un inicio de trabajo de parto, ya la mujer se considera parturienta y obviamente ante la rotura de bolsa también se considera que empezó el trabajo de parto y se puede hacer cualquier tipo de amelaja para atenderla. Vamos. Seguimos. Bien. Se mantuvo todo igual. Seguimos. Yosef. Para ir al parto. Hay que viajar al parto. Rojo tiene que ir sola. Azul la puede acompañar un goy. Amarillo la puede acompañar un yudí. Verde ninguna es correcta. Rojo tiene que ir sola. Azul la puede acompañar un goy. Amarillo la puede acompañar un yudí. Verde ninguna es correcta. A ver, a ver. Bien. La puede acompañar un yudí. En este caso, cuando la mujer necesita que alguien viaje con ella para que se sienta más cómoda, más tranquila, para que le dé una mano, puede viajar sin ningún problema un yudí. El único problema lo va a tener a la vuelta, que ahí, por ejemplo, en el caso de una falsa alarma, está bien, entonces había contracciones, entonces la mujer podía ir, fueron y después pararon las contracciones y ahora la mujer necesita volver, está bien, entonces por intermedio de un goy, si no se siente bien, podría volver, pero el marido que fue, no puede volver porque no está atendiendo ahora a una mujer que está parturiente en situación de sacanada, entonces el marido vuelve caminando. Vamos, seguimos. Se mantuvo. A ver, a ver, a ver, a ver. Más de una opción correcta. Ah, doble puntaje, qué milagro. ¿Qué verduras no se pueden salar en Shabbat? Rojo, tomate, azul, rábano, amarillo, pepino, verde, cebolla. Rojo, tomate, azul, rábano, amarillo, pepino, verde, cebolla. Salar en cantidad, digo, sí. A ver, a ver. Bien. Tenemos el rábano, el pepino y la cebolla. Sí, esas son las que no. No, ¿por qué? Porque la sal, digamos que actúa rápidamente y con fuerza sobre estas frutas y por eso está azul. Vamos, seguimos. Bien. Se movió el segundo y tercer puesto. Vamos, seguimos, Yosef. Más de una correcta. ¿Por qué no se las puede salar a esas verduras que dijimos recién? Rojo, porque prepara parajol. Azul, porque es como que con la sal. Amarillo, porque es como que las curte. O verde, porque hace mal. Rojo, porque prepara parajol. Azul, porque es como que las cocina. Amarillo, porque es como que las curte. Verde, porque hace mal. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo nos va con esta? Bien, bien. Porque es como que las cocina. Imagino que trillón y me en verdad como interpretar cuál es el problema. Pero en el caso de estas verduras, sobre las cuales la sal actúa con mayor fuerza, la sal tiene un poder similar a la cocción. Entonces es similar a cocinar. Entonces por eso está Azul. O, en el otro caso, es como que las curte. Porque se curtía justamente con sal. Se salaban los productos para que perduraran en el tiempo. Vamos, seguimos. Vamos, Josef. A ver cómo siguen los puntajes. Se movió el cuarto puesto. Lo demás sigue igual. Vamos. Seguimos, Josef. Perfecto. Ahí va. ¿Por qué se puede picar huevo? No me decían hablar. ¿Por qué se puede picar huevo? Rojo, no se puede. Azul, porque no crece de la tierra. Amarillo, solo en trozos grandes. Qué velocidad. Muy bien, porque no crece de la tierra. Creo que hasta lo dije antes. Pero bueno, me hicieron pisar el palito. Toda la previsión de molar se aplica únicamente a cosas que crecen de la tierra. Que es lo que se molía en el mishkan. Entonces todo lo que no crece de la tierra. Cómo hacer la carne, cómo hacer el huevo. ¿Está bien? Entonces se podría moler en Shabbat, picar chiquito sin problema. Seguimos, Josef. Vamos. Se mantuvo la tabla. Y a ver, si una persona se desmaya, se desvaneció. Rojo, se ocupa un goy. Azul, no se puede ocupar un goy. Amarillo, se puede profanar Shabbat. Verde, no se puede profanar Shabbat. Rojo, se ocupa un goy. Azul, no se puede ocupar un goy. Amarillo, se puede profanar Shabbat. Verde, no se puede profanar Shabbat. Bien, se puede profanar Shabbat porque el desvanecimiento se considera como una situación de sacana. ¿Por qué? Porque como mínimo de Zafek, no sabemos por qué esta persona se desvaneció Entonces, ante la duda Zafek Bikwah Nefesh, 2G Shabbat Vamos, seguimos, se mantuvo la tabla Igual están en muy pocos puntos Más de una opción correcta Doble puntaje Si una persona cae en cama Rojo se ocupa un goy Azul no se puede ocupar un goy Verde se puede posicionar Shabbat Verde, perdón No se puede posicionar Shabbat Rojo se ocupa un goy Azul no se puede ocupar un goy Amarillo se puede posicionar Shabbat Verde no se puede posicionar Shabbat Estoy altónico hoy Una persona que cae en cama muy bien Como habíamos visto, se ocupa un goy Y no se puede posicionar Shabbat Bien, vamos, seguimos, Yosef Nada, está Rafa también ¿Estás listo para la gestión del siluco, Rafa? Vamos ¿Cuándo es la tuya? Avísame Una torta con inscripción Tiene el Happy Birthday ahí arriba Rojo no se puede cortar Azul sí se puede cortar Amarillo se puede cortar Pero hay quienes se cuidan Verde ninguna es correcta Rojo no se puede Azul sí se puede Muy bien Se puede cortar Pero hay quienes se cuidan Esto es cuando la inscripción Como dije es una inscripción sobre la torta Pero imaginemos que la torta tiene forma Y en ese mismo molde Está el Happy Birthday Entonces ahí sí se puede cortar Porque es cortar la torta Que es como comerse una galletita Que viene con una inscripción impresa La marca o lo que fuere También se puede comer sin problema Seguimos Vamos Joseph A ver qué pasa Se movió ¿no? Se movió ahí el tercer puesto Vamos Seguimos Joseph Verdadero o falso No se puede usar termómetro digital en Shabbat Azul Verdadero Rojo Falso Azul Verdadero Rojo Falso Muy bien Es verdadero No se puede usar Lo mismo el infrarrojo Tampoco se puede usar en Shabbat A menos que sea una situación Por ejemplo A mí me preguntaron hace poco Había una mujer que había tenido familia recién Estaba al día Al día y medio de tener familia Entonces Es Jolet Yish Bozakana Si necesitamos chequear Que no levantó temperatura Ni ninguna infección Ni nada por el estilo Es Jolet Yish Bozakana En ese caso se podría Pero para controlar una fiebre normal Si Nada que Nos pueda indicar Que es algo fuera de lo común Ahí no se va a poder usar Vamos Seguimos Joseph Se mantuvo la tabla Quedan pocas para hacer diferencia ¿Cuántas letras hay que escribir Para que la prohibición sea de la Torah? ¿Cuántas letras hay que escribir Para que la prohibición Opa ¿Qué pasó? No llegaron a contestar Yo cajú A ver Frenémoslo ¿Qué pasó? Está prohibido pisar banana Con un tenedor Para darle de comer ya al bebé ¿Eso es verdadero o falso? Azul verdadero Rojo falso Azul verdadero Rojo falso Bien Es falso En el caso de pisar con un tenedor Eso se considera pisar Bechinui Y para darle de comer inmediatamente Ahí se permite Seguimos Joseph Ahí hubo una pregunta Mía que voló Si no Se tildó el jajut Debe ser Pero bueno Ah todo se tildó Y bueno es un problema A ver si vamos Ahí está Ahí volvió Volvió De poco volvió Vamos que venimos Se movió ahí El cuarto puesto Seguimos Vamos Faltan dos No te cueles jajut ¿En qué caso borrar Es prohibición de la Torah? ¿Borrar algo Prohibición de la Torah? Rojo Nunca es prohibición de la Torah Azul Siempre es prohibición de la Torah Amarillo Si borra para escribir O verde Si borra con un utensilio especial Rojo Nunca Azul Siempre Amarillo Si borra para escribir Verde Si borra con un utensilio Bien Si borra para escribir Bueno Lo voy a explicar Después lo explico ¿Por qué no se puede salar carne cruda? ¿Por qué no se puede salar carne cruda? Rojo Porque prepara para jol Azul Porque la cocina Amarillo Todas son correctas O verde Porque la está curtiendo Rojo Porque prepara para jol Verde porque la cocina Amarillo Todas son correctas Verde porque está curtiendo Bien Es porque está curtiendo Si no se va a cocinar con el salado Pero se considera Como me aped Como curtir Una cosa Esperame Fréngame un minuto Lo que quería explicar antes Es que todas las melajot Que se ven como mecalquel Como arruinar Como negativas ¿Sí? Que parecen destruir Por ejemplo Demoler Por ejemplo Borrar Por ejemplo Romper ¿Sí? Están prohibidas Por la Torah Únicamente Seguro están prohibidas Por lo menos Por los hajamín Por la Torah Están prohibidas Únicamente Cuando se hacen Con una intención Constructiva O sea Tiro abajo una pared Para después levantar otra Por ejemplo O borro Para en ese lugar Escribir ¿Está bien? Acá pregunto Por el termómetro En época De COVID A ver En el caso En el que se considere Sacaná Sí En el caso En el que se considere Sacaná Sí Yo no sé Si una persona Por tener 37.5 Se considere Mamá Y ahora Sacaná Habría que verlo Hay que analizarlo Muy puntualmente Vamos a ver la tabla De posiciones Señor Yosef A ver A ver A ver El podio Tercer puesto Para la Moratali Segundo puesto Para la Moratali Y el primer puesto Para la señora Verónica Farad Ahí está Muy bien Perfecto Estaba Luca Ahí soplando Me parece Estaba Luca Soplando Muy bien Bueno Estamos armando La ruleta El sorteo Va a ser Con otro sistema Habría que hacer Uno con papelito Antitecnología Ahí está Se está preparando Gracias Se está preparando El sorteo Cuando esté listo Vemos Ay Me puse En primer plano No Me da vergüenza ¿Por qué no No quiere ir diciendo Los capítulos De la próxima A ver Igual La próxima Tenemos que chequear El calendario Porque tenemos Un fin de Extra large Ahí viniéndose Y claro El del 7 El del 7 Y el 8 Es lunes y martes Feriado Sería dentro De dos semanas Ah Está bueno Porque igual Fue un año Tan activo Es un país Productivo Este La gente Quiere trabajar Y entonces Vamos Aparte Puente turístico Es genial Puente turístico Es genial No Pero ya se puede Hay gente Que ya está planeando Porque ya Primero de diciembre Axelito Decretó Temporada turística La costa Estalla Yosef Prepara los de verano Haceme caso Si la gente Puede llevar a la playa Me preguntan acá Si puede ser En un horario Más temprano Por el chat La fecha Entonces ¿Cuál sería? Porque eso es importante Definir ¿Qué lo hacemos? ¿El Motsaé Ultraferiado? ¿Sería? ¿Martes 8? No sé El día que puedan Igual Ahora La verdad que no hay No hay nada Normalmente No existen más Los Zoom Seguimos nosotros Nosotros seguimos Bueno está bien Estamos con esto Y no Porque queremos terminar El libro La verdad Se van cayendo En el camino Pero bueno Bueno está bien Pero el que resiste Con algo Se va a quedar En el bolsillo En la mano Dice Yosef Que se puede hacer Presencial Sí No Pero No No estamos No estamos Para presencial Me parece No podemos hacer Tipos seminarios Ya que ya está El puente turístico Ya está todo No vamos a Algún Yerat No vamos a hacer El seminario De Cancún Organicen Acá están pidiendo Toda la semana No Pero se puede hacer Presencial No se veamos Igual Yosef Pará Vos estás con lo virtual Che Vos estás organizando Eventos presenciales A ver A ver Tenemos el sorteo Pan pan Para Pan pan Primero Van los dos barbijos Que son top Dos barbijos Top No Primero la cena Tiene que ir Primero la cena Y claro Bueno Entonces el premio más grande al final Perfecto Entonces primero la cena Vamos Y la cena Es para Tan 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 Bueno Es mi hijo Dejate Siempre gano Por eso Nacho Vas a cenar Nacho Bien Nacho Vas a cenar Que no sea El día de clase De gimnasia Por favor Ni lunes Bueno No importa Te avisamos Bueno Los barbijos Yosef Los barbijos Bye Yosef Iskandarani Ah Me dice Yosef Se puede retocar Me falta Falta Raquel Acá aparece Se puede agregar Alguien Hay forma Ahí está Ahí está Agregar Raquel Perfecto Y té también Que no sé quién es té Pero falta té Blanquimo pienso Quién es té Tenemos café nada más Tenemos café nada más ¿Qué nombre ponemos? La mora Tali Para Tali Sí Tali no está Bueno Hagamos de vuelta Todo entonces Yosef Pasé Porque si faltaban Dos Haram Pasé todo de vuelta Poné la Emi Dos veces Para que tenga Doble chance Igual no está Para quejarse Nacho ya está Festejando Bueno No importa Entonces Juega de vuelta El sorteo Por la cena Va por la cena Va por la cena Si le toca Si le toca el mismo Se la tenía que ganar Bueno Ah bueno Al horno con fritas Que sea Cargó la organizadora Bueno Andá a cenar con Emi Y listo No sé qué Está bien No está mal Vamos 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 Yosef Por los barbijos Ahí está La señora Lili No ¿Qué pasó? Se movió La señora Bueno La ganadora Cajún La señora Verónica Falac Ahí está Bueno Se están quejando acá Pero yo no me hago cargo De De Sorteo El sorteo Es totalmente aleatorio Gracias A todas Por estar Bueno A pesar del difícil De la hora Para la próxima Entonces sería Capítulo 31 A 35 En fecha A definir Capítulo 31 A 35 Que no sé ni de qué hablan Ahora me voy a fijar Que lo tengo acá abierto En fecha a definir Bueno Fecha y horario A definir No sé Si todas quieren otro horario Bueno Vamos viendo Sí Vamos viendo El tema del horario Y listo Dale Perfecto Bueno Muy bueno Gracias Estén bien Buenas noches Chao Chao Buenas noches